Buenos días niñas y niños de los primeros y segundos básicos. Espero que se encuentren súper bien en casa junto a sus familias. Les habla la tía Cristina y hoy que jueves les tengo preparada la primera clase de educación física. Todos los días jueves de cada semana les tendré una actividad diferente y el objetivo es que aprendamos juntos de la importancia que tiene para sus vidas el realizar actividad física, sobre todo ahora que no podemos salir de casa. En esta primera clase vamos a ver un video donde nuestro amigo camaleón nos explica de la importancia que tiene para nuestro cuerpo el realizar actividad física todos los días. Es un vertebrado muy preguntón, es un camaleón, camaleón, ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en camaleón y las naturales ciencias. ¿Haciendo ejercicio, amigo? Ay, es que mi amiga Rita me dijo que estoy un poco pasadito de peso. Lo bueno es que hacer actividad física es lo máximo. Pero cansa y me duele todo el cuerpo. Es que estás ejercitando tus músculos. Pero si solo quiero bajar la guatita. Pon mucha atención. Correr, bailar, saltar son actividades físicas que te ayudan a crecer y a mantenerte sano. ¡Me encanta! Incluso algo tan simple como caminar. ¿Caminar es un ejercicio? Pero claro. Y aunque te parezca increíble, hay personas que caminan muy poco. ¡No! ¡Qué flojos! Esta persona acaba de hacer ejercicio y como ves, su rostro se ha enrojecido. ¿Qué pasa en su corazón? ¡Parece una gran fiesta! Su respiración está agitada y el ritmo cardíaco acelerado. ¿Qué son esas cosas? Oxígeno y nutrientes que están llegando a los músculos. ¿Y aumenta con el ejercicio? Así es, amigo. ¡Ah! ¡No sabía que era tan bueno moverse! ¡Muy bueno! Solo así se desarrollan los músculos, el corazón y crecen los huesos. ¡Y me siento más liviano! Es que además, te ayuda a mantener un peso adecuado. ¡Qué bien! ¡Camaleón! ¿Qué haces con tantos sándwiches? ¡Tanto ejercicio! ¡Me dio hambre! Pero, camaleón, además de hacer ejercicio, debes comer bien. ¡Eso es lo que haré! ¡Ay, camaleón! ¡Mmm! ¡Puras cosas ricas! ¡Sí! Pero demasiado ricas en grasas, azúcar y sodio. ¿Y qué importa? Si las consumes en exceso, dañan tu organismo. ¿Todo mi precioso organismo? ¡No, gracias! En cambio, comer distintos tipos de alimentos en la cantidad adecuada te hace bien. ¡Frutitas! ¡Mmm! Las frutas y verduras, por ejemplo, son muy saludables y te entregan vitaminas y minerales, como el fierro. ¡Mmm! ¡Tengo un poco de sueño! Bueno, dormir lo suficiente, hacer actividad física y alimentarse bien hará que te sientas de lujo, amigo. ¡Sí! Porque cuando hacemos actividades físicas, se agita la respiración y aumenta el ritmo del corazón. ¡Muy bien! Además, aumenta la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a mis músculos. ¡Ajá! Y comer sano ayuda a reponer las fuerzas y tener ánimo para más actividades. ¡Excelente, amigo! ¿Sabes? Siento que lo que más he ejercitado es mi cerebro. Eres un camaleón muy deportista y elegante. ¡Es que voy a salir a hacer un gran ejercicio! ¡Hola, camaleón! ¡Mmm! ¿Estás listo? ¡Nunca estuve tan preparado! ¡Guau! ¿Y a dónde van? ¡A bailar! Bueno, nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. Ahora que ya aprendimos por qué es importante realizar actividad física todos los días, los invito a que junto a algún integrante de su familia, realicen un divertido baile que nos ayudará a ejercitar diferentes partes de nuestro cuerpo humano. ¡Atención! ¡Dance with me! ¡Hey! ¡Here's a fun song where you can all sing along! ¡Can you say, ahuímoé! ¡Ahuímoé! ¡Great! ¡Now sing with us! ¡Ok, Dora! ¡Here we go! ¡Humscotch! ¡Maravilloso! ¡Twist! ¡Fing step! ¡You're doing good! ¡Punch down! ¡Amazing dancing! ¡Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight! ¡Rock it out! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Twist! ¡Twist! ¡Fantástico! ¡Vaminas! ¡Humscotch! ¡Ah, no! ¡Gan, no! ¡That's the way to do it! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡No pudiéramos cantar esta canción sin ti! ¡Gracias por cantar conmigo! ¡Excelente! ¡Hot scotch! ¡Crash down low! Muy bien niños, ahora los voy a invitar a seguir practicando junto a su familia y grabar solo un pedacito de esto para enviárselo luego a su profesora de educación física correspondiente. Cuídense y nos volvemos a ver el próximo jueves. Recuerden siempre de realizar por lo menos una vez al día algún baile entretenido o algún ejercicio junto a un integrante de su familia. ¡Chao, chao!